Prenda la tele, su mal volumen, que campeleando al fin llegó Hice el programa de Martín Suárez, cosas camperas y canción Cosas de campo, de gine teada, un balonco para bailar Si hace falta la paisanada, siempre una mano le va a pilar Prenda la tele, Martín Suárez, que campeleando al fin llegó Que buen programa, cosas de campo, va defendiendo a la región Que buen programa, cosas de campo, va defendiendo la tradición Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de Camperando Arrancamos este 2022 con fiestas de la región Un gusto volvernos a reencontrar a través de la pantalla de BCD Canal 7 Dolores, Canal 4 de la ciudad de Castelli Y también Canal 6 de Pila También estamos a través de nuestro canal de YouTube En MS Videos Y ahí nos pueden seguir siempre Donde estamos publicando todos los programas de Camperando Bueno, arrancamos, como les decía Este tercer año para nosotros es un gusto Volvernos a reencontrar con todos ustedes Y gracias a nuestro gran equipo que nos vienen acompañando Y vamos a comenzar a disfrutar la fiesta Del Cordero Lavallense que se estuvo realizando en el mes de diciembre Desde el 2021 Allí por Paraje Pavón Don Machi Baigorria junto a la cooperadora de la escuela Del Paraje Pavón Arrancaron con una fiesta sensacional La segunda edición, reitero, del Cordero Lavallense Reitero, si usted se quiere comunicar con nosotros Lo pueden hacer al 2241-6958-07 Las fiestas que se vienen Nos empezamos a armar En la fiesta de la noche del modelito 8, 9 y 10 de abril Por General Guido La fiesta de la Patria Gaucha En Madariaga, 15, 16 y 17 Allá por Invernada Don Francisco Valo Trabajando mucho también para esa fiesta La fiesta del Campo del Amanecer En el primer fin de semana de mayo Les recordamos el gran remate de Chihuahua Para el primer sábado de abril En la Sociedad Rural de Dolores Junto a la firma Iseas y Germán Nímer Esto y mucho más en Campeando Arrancamos nuestro tercer año En la tierra de Gardel Patria Gaucha es una fiesta Eligen la flor del pago Pa' coronar su destreza Una pora parcería Y que gane la mejor Para que la paisanada Derrita su corazón Estudia, trabaja y trilla Al barro con devoción Se prepara todo el año Para brillar como el sol La llaman la flor del pago A la reina del fogón Cuando pasan el desfile Recibe mi admiración Te alabo mujer campera Por tu guerra y por tu honor Estos versos que me brotan Los hice pensando en vos Reina de las sociedades Con calores de fogón Entre guitarras y mates Te dedico mi canción Estudia, trabaja y trilla Al barro con devoción Se prepara todo el año Para brillar como el sol La llaman la flor del pago A la reina del fogón Cuando pasan el desfile Recibe mi admiración Vamos Martín Viejo Vamos Arce La primer pasada Che de los manzos Un malacara que viene Imponente para el lado de montar Doblan parejito Ay, qué lástima Me lo cabeció Che, lástima Bueno, le va a correr No le va a correr No le va a correr Ni un chaco Que tanto Casinelli viejo no va Bueno, Arce Che Arce Para aplaudir a la dama Y dónde están los indios viejos Qué linda pasada Vamos Martín No le va a correr Ni chaco Ahí viene A pegar la vuelta Para el lado del lazo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Se sintió un ruido Sintió un ruido ¿Qué iba a hacer? Pista número 2 Mi amiga Martina Alday Le dije Se viniera Se viniera Otra junta Otra doma Otra dama argentina El paisano Arce Mirá qué pingo tiene Arce No lo mire ¡Apa! Pingo viejo Vamos Martina Vieja Acá No la afloja tampoco No la afloja Ni un chaco Porque la Martina Ahí está Martina no Barbarita Barbarita Se por ahí Si es de mi pago Barbarita Viva Viva también Pero Pero el paisano David Arce También la aflojó Para acomodar El circo Ahí está Si no me dice lo contrario Jurao Barbarita Se por ahí Pasa para la segunda instancia Vamos a correr Vamos a correr Le dijo Casinelli Vamos a correr Ahí estamos Linda la pasada Mirá qué linda Tienes ahí Un lucerito Mirá eso Mañadito de atrás No le afloja No le afloja Ni traigo Punga a Rocío No le afloja a Rocío Se vino Se vino Se vino Se vino Se vino Vienen cambiaos Vienen cambiaos Vienen cambiaos Pero bueno No pasa nada De esta vuelta Lo vamos a perdonar Nazareno Gómez Que vino por la pista Número 1 Está bien Y Facundo Facundo Echevegure Por la pista Número 2 Está bien Está bien El que vino Junco También por la pista Número 2 Mirá qué linda Pasada Los veteranos Guarda 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 Que partida Carerita viejo Nos mete de maria Este es uno de los viejos Camperos Madrecita querida Qué linda pasada Los dos El aplauso ¿Dónde está Pavón? ¿Dónde está el aplauso Para estos indios viejos? Che Hay gente grande Que nos ha venido A acompañar Y a correr Por acá Eugenio Arana Se vino Se vino Se vino Se vino Se vino Se vino Oscar Nogueira También Vámonos Nogueira viejo Vámonos Lencira Qué zarpazo Tiene el blanco Ese es mi amigo Lencira Lo está por la pretina Lo vino para atrás ¿Cómo va viejo Camperos Mira Qué vecina Sos vago No te querés Entregar Mirá que Todos los años Vengo Todos los años Ahí está Nogueira Vamos a ver Nogueira Tiene que llegar Nogueira Tiene que llegar ¿Cómo lo hace Caminar Taquito Mena Pobre Está aquí De hacer perder Kilo Lolo Ahí está Mirungaray Pista número 2 Uri Campero Igual Y Y Y Y Del final Del final Tiene que llegar Alcuna 1 Pelea de Corrión En el medio De la calle Los dos Jinetes Argentinos Domadores De este pago Malariaga 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 Y Mardiajo Ahí está Boudi Acá está Walter Ay Qué pasada Y los aplausos Y los aplausos Se los lleva Los tomadores Pista número 2 Pista número 2 Julián Boudi Julián Boudi Qué lindo Están los detalles La Secretaria Qué lindo Qué lindo Bueno La pasión Ustedes 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 Como el chavo Los tambores Igual Entraron Los dos Paisanos Tanto Alday Alday Como Rodríguez Que viene Por la pista Número 2 Rodríguez Viejo Campero No le afloja Para nada Le va a hacer La pasada Lo mismo Lo mismo Que Alday Pegando la vuelta Por el lado Del lazo Y bueno No pasa nada Rodríguez Acá Este Borrosi No Se vino Chicho Doble Por la 2 Se vino Pelado Garcilaso Por la 1 Viene trabajando Lindo La raza Lista Mirá Qué lindo Pingo Hermano Lapa Bolíave Truce Chicho Doble Señores No le afloja Nada Tampoco Pega la vuelta Garcilaso Lo mismo Lo hace Eduardo Y Hay que Llegar Hay que Llegar Hay que Llegar Ay Lo dejó Temblando Eh Lo dejó Temblando Bueno Pista Número 1 Pelado Garcilaso No No Si te dije Fabricio Ahí está Dualde Ahí está Dualde Y ahí está Fabricio Bostí Trabajando Lindo Bien Chicho Viejo Qué Pingo Marquito Este Marquito Este Marquito Eh Vieron Hijo Pero Hay que Llegar Hay que Llegar A la Raya El Otro Participante Le dictado Ya 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 No Deje Ni No Parado Parado Bueno Este Cuando llegue Lo vamos A Ahí está Marco Dualde Pasó Para Otra Instancia Se Viene Menese Se Viene Menese Se Viene Menese Se Viene Rivarola Fernando Fernando Rivarola Piedra Número Dos Trabajando Fuerte Y Seguro Menese Viejo Campero Rivarola No La Floja Y Por Eso Acá No Está Nada Dicho Paisano Hay que Llegar A La Raya En Toda La Pista Número Uno El Paisano Menese La Floja Coccora Coccoro 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 Che Que Pasada Hermanos La Vienen Mirando Les Gusta No Le Martín Martín Viejo Campero Me Gusto Más Me Gusto Más Esta Pasada Me Gusto Más Esta Pasada Ay Qué Lástima Che Qué Lástima Qué Lástima Qué Lástima Bueno 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 Qué Lástima Pero Bueno Qué Va a Hacer Cosas Del Destino Cosas Del Destino Pero Quédese Tranquilo Que Hicieron Una Muy Buena Atuación Los Dos Pincos Martín Arana Entonces Martín Arana Pasa Para La Segunda Instancia Martina Alday Se Vino Bárbara Semore Las Dos Damas Argentina Suerte Para Ambas Competidoras Que Pegan La Vuelta Sin Lactarse Ni Una Ventaja Un Poquito Adelantada Martina Como Maneja El Tingo Martina Bueno Vamos Martina Vamos Bárbara Vija Campera Bien Bárbara Ahí Está Con Martina El Aplauso Para Dos Damas Argentinas Pista Número Uno Martina Alday Hoy Me Arrima Ay Se Vino Jiménez Se Vino Echevegure Que Lindo Pingo Tiene Echevegure Que Caballazo Tiene Jiménez De Colita Para Colgar El Poncho Me Gusta El Maracara También Es Lindo Los Curo Pega La Vuelta Para Lazo Lo Que Me Echevegure La Carrera Y De Peguro Por La Pestina Jiménez También Para Que Comprenda Pista Número Uno Cristian Jiménez Que Te Dije Eugenio Eugenio Tiene Madeta Que Nih Muerto Carrerista Los Dos Murreros Aquel Hombre Jiménez No Lo Conozco Mucho Pero No Se Si No No Nogueira Nogueira Digo Nogueira Me Parece Que También Es Carrerista Pero Verá Edo Marito Y Que Pasada Más Que Sarpaz Que Sarpaz No Está Nada Dicho No Está Nada Dicho No Está Nada Dicho No Viene Viejo No Bueno Pista Número Uno Eugenio Barana Allá Está Y Se Vinieron Se Vinieron Se Vinieron Se Vinieron Delfina Vieja No La Afloja Delfina Que Pasadora Que Chiquita Bonita Que Linda Pasada No La Afloja En El Pampa Ahí Está Delfina Vieja No La Afloja Ni Tranco Pulga Delfina Viene Pasando Estos Aplausos Son Para Vos Delfina Mira Como Te Aplauden La Gente Mira Como Te Aplauden La Gente Delfina Ahí Está Señores Delfina Vieja No Va Que Bárbaro Che Bueno Delfina Delfina Anday Entonces Pasada Esta La Pasa Julián Boudi Entonces Delfina Los Aplausos Se Llevo Gracias Por Ay Ahora Te ¿Qué Pasó? Vienen Corriendo Vienen Pasando Ellos Son Y Se Vinieron Claro Pista Número Uno Entonces Germán Alday Y Pelado Garcilaso Pista Número Número Dos Vamos A ver Vamos A ver Tiene Que Llegar Tiene Que Llegar Yo Gusto Gachela Acá Pelado Pista Número Uno Germán Alday Ahí Está Menese De los Pagos De la Valle ¿Cómo No Recordar La Familia Menese Ahí Está Hijo De Julio ¿Eh? Dalmán Dariaga Siempre Sangre En La Valle Siempre En Las Valles Con Estudio En Comunidad Tuve La Suerte Por Ahí De Poder Andar Mucho Con Carlos Menese Por Ahí Marcos Dualde Gonzalo Menese Ellos Se Vinieron Pista Número Dos Gonzalo Menese Si no Ganó Ella El Primer Año ¿No? Se Vinieron La Dama La Señorita Que pasa Que no es Para probarle Nada Martín Va Pardiendo Pero Lo va A Encontrar Martín Viejo Hijo De Don Dore Bueno Oye Diego Campero Vamos Martín A Vieja Vamos Martín Viejo Si Señor Martín Arana Vos Sabes Que Te Dije Eugenio Viejo Campero Madariaga Ahí Está Señores Cristian Jiménez Del Pago También Ahí Está Un Viejo Al Lazo Acá Va a Ganar Más Guapo Señores Que Haga Sonar Bueno 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 Ahí Está Jiménez Así Es Cristian Jiménez Entonces Para esta Ganó Esta Pasada Muy Bien Julián Viejo Julián Camperos Ahí Está Julián También Está Alday Julián Boudi Empezaron El Cristian Los Inños Viejos Y Claro Tampoco Van a Comprar Estancia Con La Plata Pero Te Martín Martín Arana Pista Número Uno Gonzalito Menese Pista Número Dos Ellos Son De Vinieron No Aflojan El Chango Pulido Para Lazo Para Lazo Ahí Estamos Con Meneze Estamos Con Mi amigo Arana Ahí Está Ahí Está Bueno Este Tenemos Que Se Vino Jiménez Se Vino Jiménez Se Vino Jiménez Se Vino Boudi Señores Boudi Boudi Por La Pista Número Dos Por La Uno Viene Jiménez Qué Pasada Linda Muchachos Es Una Linda Pasada Vamos A ver Quién Va Ganar Palau El Monta Palau Lazo La Carrera El Chibro La Frentina No La Floja Boudi Lo Vivo Lazo Jiménez Qué Linda Pasada Y Está La Final Mi Amigo Julián Boudi Se Largó La Final Final De Final Señores Ahí Está Lavalle Madariaga Madariaga Lavalle Lo Hace Menece Por La Pista Número Uno La Final Señores Voló La Gorra Allí Viene Julián Boudi También Por La Pista Número Dos Esta La Final Esta Es La Final Señores Final 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 Lavalle Madariaga Julián Boudi Se Lleva El Primer Premio El Primer Premio Para Madariaga Julián Boudi Esta Linda Pasada Y Menece Gonzalo Menece Segundo Premio Yo Fumo Tabaco En Naco Tomo Vino Y Bailo Banerao Me Gusta Montar Caballo Y También Les Algo Al Alambera Me Gusta Montar Caballo Y También Les Algo Al Alambera Bueno que tal como les va que gusto grande de encontrarnos tercer año de Camperando que felicidad de volver con ustedes a través de la pantalla y por supuesto recorriendo los diferentes festivales de nuestra región se viene en mayo la fiesta del amanecer por ejemplo 6, 7 y 8 que está preparando la gran galopeada de potros desde el 27 de marzo se van a estar probando los potros es con el mismo reglamento de la fiesta de Saladillo y además tienen una gran oportunidad porque con ese mismo animal van a poder participar en la fiesta de la posada que se va a realizar 30 de abril y primero de mayo la prueba de riendas allí en la posada va a ser el 30 de abril nosotros estamos probando también para ellos recordarles que el amanecer te propone 350 mil pesos en premios va a costar 3 mil pesos el dentro y es con la entrada incluida así que atención podés comunicarte con Germán Nimer podés comunicarte con Santos Avanza también al número que ven aquí en pantalla para que les vayan a probar el potro o también va a haber concentración como por ejemplo el mismo domingo el 27 de marzo se van a estar concentrando aquí en Dolores por supuesto en el campo del amanecer el predio que todos conocen en ruta 2 kilómetro 204 Isectec es una empresa de CGA Group consultora especializada en servicios de laboratorio control y aseguramiento de calidad en suelos asfaltos y hormigones de alto desempeño asesoramiento técnico en obras civiles e hidráulicas contacte el mejor presupuesto por contacto directo en Buenos Aires y toda la zona norte Cristian Azar asesor técnico llamanos al 02-245-4307-99 email isectec arroba aol.com El Califa un nuevo lugar para hacer tus compras te ofrece todo lo mejor en carnicería fiambrería verdulería panadería artículos de almacén estamos en calle piloto 1750 también hacemos envíos comunícate al 2245 50 2243 El Califa en Dolores Si trabajan con gran cariño por eso que acá lo estampo le venden ropa de campo damas caballeros niños por eso que yo me alineo porque ponen mucho esmero por eso decirlo quiero si vos estás decidido llamá y hace tu pedido ropa de campo El Nochero comunícate con Xivliana y hace tu pedido al 2245 5135 5135 5135 5135 5135 5135 5135 5135 ¿Quieres vender yeguarizos? Pasado de número están Llámelo urgente a Germán Es el momento preciso Caballos de andar petizos tachos potros en montón Y le hago una aclaración que falta el último tema Por la plata no hay problema Paga culata de camión Germán Nimer Compra y venta de yeguarizos desde Dolores para todo el país Contacto 2241 53 6019 Taller de chapa y pintura Los mellizos de Javier Pepe Trabaja con todas las compañías de seguro Calle Rivadavia 835 Contáctelo 2245 528 056 Dolores Si anda queriendo afilar Creo con esto lo atrapo Llegaron las piedras sapos Buenas para recomendar Allí usted las podrá usar Gastan como una esmeril Y con un gesto gentil Busque a los afiladores y encontrará las mejores Piedras sapos de Tandil Piedras de afilar sapos Contactate con nosotros a través de las redes sociales en Facebook Piedra Artesanal Sapos o en Instagram Sapos Piedra Artesanal